Tras probar Hearthstone, el juego de cartas coleccionables de Blizzard basado en el universo de World of Warcraft, la compañía lanzó recientemente la versión para iPad. Claro que ha sido un lanzamiento agridulce, pues por el momento no está disponible en todas las App Store a nivel mundial. Aún así, si tenéis ganas de jugarlo, en vuestro iPad vais a poder crear una idea en alguna de las tiendas donde sí está disponible, como por ejemplo la de Nueva Zelanda, y descargarlo. Pero dejemos ese detalle y pasemos a lo que realmente nos interesa, el juego. Hearthstone para iPad es la misma aplicación de escritorio, no hay cambios ni novedades destacadas más allá de que podremos jugar haciendo uso de la pantalla táctil. Acceder a los menú y opciones no tiene misterio y la única gran duda era a la hora de jugar. Pues bien, hacerlo en una pantalla táctil es igual o más cómodo aún y la única duda que me asaltaba a través de la versión de escritorio era el cómo se mostrarían las cartas de la mano. Pues bien, en un iPad mini se ven estupendamente y con solo deslizar el dedo sobre ellas van apareciendo en pantalla para que podamos verla con detalle. En definitiva, sin entrar en la mecánica del juego que creo que ya conoceréis la mayoría, Hearthstone para iPad es una delicia de aplicación, un juego que si ya resultaba adictivo en el ordenador, ahora lo es más, pues es más cómodo jugar desde el iPad en el sofá o antes de ir a dormir. Si os gustan los juegos de cartas coleccionables, estar atento, descargar la versión de Mac o Windows por el momento y la de iPad tan pronto como podáis. Preparad vuestros mazos y nos vemos en Azeroth. ¿ tan es al 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 Gracias por ver el video.